Esto es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Para lo cual tenemos a cuatro grandes invitados, los cuales son Noris, mamá nevil canki, psicóloga del servicio de psicopedagogía. Muy buenas tardes, les saluda el psicólogo Emanuel Montalvo Sánchez, también parte del servicio de psicopedagogía. Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Larcon Sánchez, psicóloga del servicio de psicopedagogía. Bien, como vemos nos están acompañando hoy tres psicólogos del servicio de psicopedagogía de nuestra universidad, pero también hemos invitado a un compañero de la universidad. ¿Qué tal? Soy Albert, uno de los estudiantes de la Escuela de Comunicación. Bien, bienvenido Albert y bienvenidos a todos nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos hablando de la violencia. ¿Qué es la violencia para nosotros? Bueno, desde la teoría, la violencia es el uso de la fuerza intencionada para causar un daño, puede ser a uno mismo, a otra persona o a una comunidad. Efectivamente, recordemos que la violencia se tipifica dentro de la ley peruana y ahí establece de manera clara que podemos identificar cuatro tipos de violencia. La psicológica, la física, la económica y la sexual. Y con mayor tendencia la podemos observar como víctimas, ¿no? A las mujeres, ¿no? En este caso en el Perú. Y de manera específica, hablando sobre la violencia familiar acá en Puno, donde son víctimas las mujeres, pues a nivel nacional es el departamento con mayor índice. Quiere decir que la presencia de estereotipos de género, de una cultura del honor machista, todavía son muy predisponientes de la conducta, no solamente de los varones, sino de la sociedad puneña. Bien, es lo que entendemos nosotros por violencia, ¿no? Y como cabía recordar ese rato también nos mencionaba la violencia. Si bien este día se recuerda por tratar específicamente la eliminación de la violencia hacia la mujer, no también hay que olvidar la violencia hacia los varones. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, es innegable de que existe una gran tendencia de que las mujeres sean víctimas de diferentes tipos de violencia, también no podemos negar de que se invisibiliza en algunos momentos la violencia contra los varones, ya que consideramos de que una cachetada o un empujón, pues parte de una mujer hacia un hombre, no se considera como violencia, ¿no? Pero nosotros como psicólogos y como comunidad universitaria defendemos efectivamente el derecho de la mujer, pero también defendemos una cultura de paz, una convivencia democrática, no solamente en la universidad, sino en toda la sociedad, donde haya vínculos de equidad entre todos. Tal vez podamos también entrar un poco a profundidad sobre los tipos de violencia. Ya nos mencionaba que existían cuatro tipos principales de violencia, sin embargo, con el paso de los años, estos van aumentando, ¿no? No sé si menciona la violencia política, por ejemplo. Tal vez podemos diferenciar que cuando hablamos de la violencia contra la mujer, tipificamos en esas cuatro grandes categorías. Pero cuando hablamos ya de una violencia social o de una violencia que está, vamos a decir, relacionada con diferentes actores sociales, podemos hablar de la violencia política, podemos hablar incluso de la violencia juvenil, ¿no? Donde podemos ver ese tipo de conducta que tienen los grupos o lo que comúnmente se llaman las pandillas. Entonces, tenemos que diferenciar primero eso. Violencia contra la mujer se tipifica cuatro categorías. Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económica. Por el momento es lo que se tiene reconocido. Bueno, sí, efectivamente, como decía mi compañera, la ley peruana conceptualiza de manera correcta todas esas condiciones o esos sucesos, ¿no? Que ponen en riesgo la integridad de un integrante de la familia. Entonces, nosotros podemos también mirar que, aun cuando ha sido tipificado, quiere decir que tiene su sustento legal, el índice de feminicidios está en aumento, ¿no? No estamos pudiendo parar los índices de feminicidios. Te comento, a comienzos de la pandemia, del estado de emergencia sanitaria por COVID-19, se aumentaron el número de casos de denuncias por violencia doméstica. Quiere decir que los agresores, al estar en contacto con sus familias, pues comenzaron a agredir. Y no, esto no solo pasó en Perú, sino pasó a nivel de Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que únicamente tener una perspectiva política legal de esta problemática no es una solución. Ya que una política de salud mental es indispensable para poder nosotros trabajar de manera preventiva o promocional a nivel de familia para prevenir la violencia, dando vínculos, dando estrategias de afrontamiento a estas mujeres que son agredidas y que no pueden dejar a sus esposos porque de repente dependen económicamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que podemos tener un marco legal, no siempre es eficaz. Y un ejemplo claro es lo que está pasando en el Perú. Necesitamos una política de salud mental que no solamente abarque a profesionales psicólogos, abarque a comunicadores, abarque a trabajadores sociales, abogados, psiquiatras, médicos, enfermeras, donde se centre en la práctica preventiva o promocional de todo tipo de violencia. Y bueno, y de manera específica por el Día de la Mujer, de la Prevención de la Violencia contra la Mujer sobre la violencia que se ejerce sobre ella. Hablemos a ver tal vez un poco sobre la violencia económica, que me imagino que como mencionaba, en la pandemia tal vez ha sido la principal causa de violencia hacia las mujeres, ¿no? Justamente porque no había trabajo y tal vez el poco dinero que ingresaba a casa era gracias al hombre de la casa, como le decimos comúnmente. Entonces, pienso yo que generalmente o mayormente se ha producido el tipo de violencia económica. Bueno, cuando tocamos el tema económico, es algo que va a tocar no solo en un, vamos a decir, antes o ahora ya pospandemia. Es un tema histórico que se viene tal vez reforzando desde un punto de vista de que la mujer siempre ha tenido menos oportunidades y menos acceso a una educación. Y si hablamos en el tema tal vez de nuestra región, la mujer siempre ha sido vista como una persona que tiene que velar por el cuidado de la familia, de los hijos. Y si hablamos un poquito más del área rural, tal vez la mujer tiene que ser quien apoye en las labores pecuarias de la familia. Entonces, sí tal vez la pandemia ha hecho que podamos visibilizar situaciones que antes no eran tal vez tan específicas. Y ahora ya hemos visto que durante la pandemia muchas mujeres han tenido que no solo emprender, sino que tal vez reformular su manera de generar un ingreso económico. El hecho de que la mujer sea privada o sea controlada en el gasto del dinero, sí es uno. Pero también el otro es el hecho de no dejarle disponer de sus bienes, el hecho de no dejarle disfrutar tal vez del poco ingreso que ella genere. Entonces decirle no, es que tú no puedes hacer eso porque primero está la alimentación. Tú no puedes comprarte una ropa que te gusta, ¿por qué? Porque primero son los servicios. Entonces, también es esa una manera de limitar la economía. Sí, efectivamente, el hecho de nuestra dinámica social, como le decía mi compañera, el proceso histórico social en el cual se han desarrollado nuestras familias ha generado estereotipos dinámicos, estereotipos de género, en la cual el hombre es el jefe de la casa y él es el que tiene que traer la comida y como él tiene que traer la comida, él también dispone de dónde y cuándo se gasta para otros aspectos. ¿Y en qué se gasta? Entonces, eso, bueno, es parte de un trabajo que estamos tratando de concientizar a toda la comunidad, ¿no? A todas las poblaciones de que la mujer también tiene ese poder, ¿sí? De ser independiente, de valerse por sí misma, de lograr sus metas, ¿no? De crecer y ser lo mejor posible que puede hacer durante el transcurso de su vida, de igual manera como lo puede ser el hombre. Recordemos que nosotros, como les vuelvo a repetir, creemos en una cultura de paz y democracia donde hay equidad, respetando las diferencias, ¿no? Porque también las diferencias son bonitas, ¿sí? Son muy agradables, pero siempre con equidad. Pero yendo a lo que también me estaba refiriendo, ¿cuál era el mayor tipo de violencia? El mayor tipo de violencia que podemos mirar es el tipo de violencia psicológica, ¿sí? Porque es el más invisibilizado. Bueno, te dije tonta, pero ¿quién no dice tonta a su pareja? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que escuchamos. O por ejemplo, oye, pero eres un bruto. Ah, pero es que, bueno, no. Pero no pasa nada, pues. O fue una broma. Fue una broma, ¿no? O de repente, es que no sirves para nada. No, es que discúlpame, fue sin querer, ¿no? Entonces, y luego escuchamos los comentarios, pero ¿quién no agrede a su pareja? Y nosotros mismos lo normalizamos. El tipo de violencia psicológica es el que más presenta las parejas. Y no solamente cuando ya están casados, sino cuando están en proceso de enamoramiento. Hemos tenido casos dentro de la universidad donde estando como enamorados han tenido agresiones psicológicas. Y a veces los adolescentes, bueno, los estudiantes no se dan cuenta que están cometiendo un delito. ¿Sí? Y vienen acá y dicen, bueno, solo le dije que era un bruto. O solo le empujé. O solo le dije que era una bruta. Solo le di una cachetada nada más a ella. ¿No? ¿No? Sí, pero le pido perdón y luego no pasa nada. Pero ya, aunque ellos no entiendan, ellos ya cometieron un delito. ¿Sí? Entonces, es trabajo de todos, ¿no? Los otros psicólogos. Ustedes, los estudiantes que nos están escuchando en este momento, sus padres que también nos están escuchando, sus hermanos, sus abuelos, sus tías, sus tíos. Ustedes, los demás profesionales que también se encuentran dentro de este trabajo de comunicación, de hacer conocer esta violencia, es que a partir de ahí vamos a lograr que toda esta situación cambie, ¿no? Y que los índices de violencia y feminicidio bajen. Y no vamos a hacerlo si es que nos seguimos entrando en el carácter punitivo. No es efectivo al 100%. Bien, muy interesante todo lo que nos menciona, lo que nos comentan respecto a la violencia, los tipos de violencia, como también yo les había comentado sobre un quinto tipo de violencia, la violencia sobre la mujer. Les comentaba esto a raíz de que hace mucho tiempo yo en mi etapa de estudiante también, tratamos sobre, o yo traté sobre un tema de violencia política que surgió aquí en nuestra región, ¿no? Que fue el caso de Rita Parizuaña. No sé si lo conocen, ¿no? Ella fue elegida alcaldesa de su comunidad de allá de Los Uros, pero como en Los Uros todavía existe una costumbre muy machista, al haber ganado ella, todas las personas, los demás partidos, que eran puros varones los que postulaban para ser alcaldes, le hicieron, en teoría, la vida imposible, como decía ella, ¿no? Cuando ella ya fue elegida, ella ganó, estuvo en su tiempo de gobierno, pero la iban a atacar, la insultaban, como ella mencionaba, ¿no? En su comunidad, la insultaban los varones, la desprestigiaban, decían cosas en su contra, incluso como que se organizaban para formar grupos en contra de esa persona. Y la violencia política en ese ámbito, en nuestra región, fue muy fuerte en ese entonces, tanto que medios nacionales incluso cubrieron esta noticia, la entrevistaron y la reconocieron a ella como una persona, una lideresa, ¿no? Ahora, en casos pequeños, también yo conozco, ¿no? De personas que en las municipalidades, organizaciones, así como mencionaba, ¿no? Hay bastante violencia, que una mujer tal vez no sería la más ideal para dirigir a un grupo grande de personas, que tal vez, quien mejor lo haría es un varón, o sea, tal vez nuestros padres han crecido con esa costumbre, con esa idea, y eso es lo que se transmite también de generación en generación. Eso es en cuanto a la violencia política, tal vez yo les quería mencionar un poco más, ¿no? También podemos hablar ahora sobre, desde un punto de vista psicológico, ¿por qué una persona permite que otra persona lo agreda, o la agreda? Desde el enfoque psicológico podemos hablar de una persona pasiva, una persona que permite que haya otra persona que tome decisiones por ella, ¿no? Entonces, incluso podemos hablar de una tendencia de personalidad, donde le faltan tal vez algunas estrategias para afrontar esa situación de violencia, o para que se respeten sus derechos, ¿no? Muchas veces eso viene desde la niñez, a niñas que, o a niños también, que se les dice, aquí tú no vales nada, aquí yo soy el adulto, yo soy quien pongo las reglas, yo soy quien tengo la autoridad. Entonces, el niño o la niña van creciendo con esa idea de que ellos no tienen la suficiente capacidad para tomar decisiones en su vida. Es por eso que hablamos de esos sistemas autoritarios que generan este tipo de personas que a la larga a veces no tienen esa capacidad de defender sus derechos, no tienen esa capacidad de afrontar situaciones de violencia. ¿Y qué es lo que van a hacer? No es simplemente callar o lo que nosotros llamamos, ¿no? Ser la víctima. Sí, efectivamente lo que dice la doctora Cintia, tiene mucha razón, ¿no? Complementando a esto, es que la persona agredida es resultado de su proceso histórico, social, de donde ha venido, de donde ha vivido, es porque se le ha enseñado que alguien le puede pegar, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, si un hombre o un varón a una hija le enseña a través de la mamá que a una mujer se le quiere, se le respeta, se le cuida, se le abraza, ¿correcto? se le dialoga para solucionar las dificultades. Cuando ella sea adulta y un hombre le quiera pegar, pues ella va a decir, hey, espérate, ¿no? Mi papá a mí no me hizo eso, no me enseñó eso. Quiere decir que los seres humanos aprendemos a través del modelo que tenemos de los padres, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso, de que si bien es cierto, es importante el trabajar cuando ya somos adultos, nuestros estudiantes son adultos o las personas son adultas, y darles información, donde debemos de apuntar es en los círculos familiares, en la dinámica familiar. Es ahí donde se forman no únicamente los agresores, sino también se van a formar las personas con tendencia a ser agredidas, ¿sí? Si tú a un hombre, una mamá o un papá los, un papá lo humilla, le dice, como dice mi compañera, tú no hables, tú no tienes voto, ¿no? O, por ejemplo, cállate porque estamos hablando los adultos, ¿sí? O de repente, lo que pasa acá, en nuestra región, ¿no? Llevamos a nuestros hijos y mientras que nosotros estamos tomando bebidas alcohólicas, nuestros hijos están mirando al costado, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos, todos esos modelos que nos dan nuestros padres hacen que a posteriori también hagamos lo mismo, ¿sí? Como dice bien el dicho, ¿de tal palo? Correcto. Así funciona la crianza y el desarrollo de patologías. Bien, creo que si todos, a raíz de la violencia, no tanto, no solamente hacia los varones o hacia las mujeres, hemos vivido, experimentado, violencia. Hemos sido muchas veces los agredidos y algunas veces creo que también hemos sido los agresores, ¿no es cierto? Solo que yo personalmente considero que hay que saber reconocer cuando uno ha sido agresor y creo que desde ahí parte el cambio, ¿no es cierto? Albert, no nos vamos a olvidar de ti. Albert, ¿qué nos podrías comentar tú? Tal vez alguna vez hayas vivido alguna, no necesariamente, ¿no? A tu persona una situación de violencia, si no hayas podido presenciar una situación de violencia, tal vez de otras personas, ¿cómo te has sentido? Coméntales. Ya, como han dicho los profesionales, ¿no? normal ver ese tipo y normalizar ese tipo de actitudes, sean en personas pequeñas, mayores o hasta en universitario, es lo que más ahorita mismo estoy pasando, ¿no? Lamentablemente es lo que siento es impotencia al ver cómo madres, padres, malcrian a sus hijos o lo crían de una mala manera. Como estudiante, a mí me gustaría pensar, ¿no? Que cada una de las personas que estudian en la universidad son capaces de discernir y entender que esas cosas no se deberían hacer o cómo se deberían de hacer. O al menos, tener una base de cómo enseñar a un niño o cómo criar a un niño y es lo que les falta a las personas que están afuera. Y eso es todo, creo, un poco de impotencia al no poder reaccionar y hacer nada, ¿no? Ante una sociedad machista que actualmente vivimos aquí en Puno. Gracias, Albert. Bien, casi para terminar ya nuestro podcast queríamos saber cómo hacer para que una persona cambie estas actitudes negativas. Miren, primero hay que entender que el ser humano es un conjunto de creencias, ¿sí? es único en el desarrollo de su propia percepción del mundo, de la vivencia, de su emocionalidad. Entonces, primero lo que hay que entender es cómo es que piensan estos agresores, ¿sí? Y como te refería, ¿quién los ha criado? ¿Quién los ha formado? A raíz de eso recién vamos a poder nosotros dar una pastilla, si es que cabe el término, ¿no? Una cura, pero no dándole nada más 20 años de cárcel, sino entendiendo de dónde sale, porque te aseguro que ese hombre que entró por agresión a la cárcel también tiene un hijo que ha sido criado y está siendo criado con la idea de agredir. Entonces, acá no es cómo es que vamos a cambiar a ese hombre, sino entender por qué se formó ese hombre. A partir de entender por qué se ha formado, de dónde viene esa agresión, ¿no? Recién vamos a poder entender por qué ese fruto, digamos, por qué ese fruto salió podrido. Así funciona. Y recién entendiendo de dónde salen, vamos a poder dar estrategias para poder eliminarla. Te comento, yo he aplicado algunas pruebas en nuestra universidad, en el área de trabajo social y sobre la percepción del acoso callejero que presentan las estudiantes de acá, del trabajo social. Y bueno, ellas normalizan, aunque no lo creas, el acoso callejero. ¿Sí? Normalizan el acoso callejero. Entonces, está la ley, ¿no? Están ahí las diferentes herramientas en las que puedan ellas ayudarse, pero si es que ellas no toman conciencia de que hay un problema, pues va a ser complicado. ¿Y cómo es que tomamos conciencia? No diciéndoles, ¿sabes qué? Oye, el acoso callejero es tal cosa, sino sabiendo de dónde salen. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿No? ¿Sus padres habrán sido machistas para que ellas acepten el acoso callejero? Entonces, ahí vienen muchas preguntas, ¿no? Nos falta mucho, hay que seguir investigando, pero el hecho de que ustedes ya estén tocando este tema da mucha luz o dilucida esta problemática que va a llegar a los demás. Entonces, yo les doy a reflexionar a todos nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria y de la región Puno que de repente me esté escuchando en este momento, ¿no? El reflexionar sobre esas conductas normalizadas que pueden producir daño a la otra. Ah, pero solo le dije que, solo le dio un sirvidito, uy, qué bonito está, tal cosa, pero de repente a ella le asustó, a ella le incomodó, ¿no? O bueno, ¿no? Es que a los hombres sí les gusta que de repente les toqueteen, ¿no? No, no, no nos gusta, ¿correcto? No nos agrada tampoco, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, yo quiero hacerles ver a ustedes de que también no todo es violencia, no, tampoco no podemos ser drásticos, no todo es violencia, tiene que ver mucho en el contexto, ¿sí? En el contexto, cómo es que se hizo, por eso es que te refiero, de dónde salió, quién es, cómo fue, ¿sí? Y tal vez, hay que hacer una diferencia, conducta agresiva y conducta violenta. La conducta agresiva es, por naturaleza, parte del ser humano y de cualquier ser humano, cuando tú ves amenazada tu seguridad, tu espacio físico, tu cuerpo, lo primero que vas a hacer es reaccionar y defenderte a veces de manera agresiva, ¿no? Como yo pongo siempre el ejemplo del cuerpo spin, cuando se siente amenazado, ¿qué hace el cuerpo spin? Lanza, ¿no? Lanza sus, sus espinos. Entonces, algo similar pasa con el ser humano, ya sea hombre, mujer, niño, cuando se siente que hay una amenaza, cuando se siente que está siendo lastimado, va a agredir o va a demostrar una conducta agresiva. Pero es diferente la conducta violenta, porque como dijimos, es el uso de una fuerza de manera intencionada. o sea, no es que solo, no es que me estoy sintiendo amenazado, sino también es que quiero y pienso o creo que yo tengo el poder para lastimar al otro, para someter al otro, ¿no? Ya sea, como te decimos nosotros aquí en el servicio psicopedagógico, partimos mucho de la idea de equidad y de género. Entonces, ya sea el hombro o la mujer, piensa que tiene más poder que el otro. y es ahí donde debemos trabajar con estas personas. Como decía Emanuel, trabajar mucho en ese sistema de creencias que maneja. Cree que tiene más, cree que vale más, cree que sus necesidades son más importantes que la del otro. Entonces, hay que trabajar mucho en ese sistema de creencias, conocer un poco su historia de vida, porque también detrás de estas personas violentas, de estos agresores, hay un niño, hay una historia de una personita que ha sido lastimada, abandonada, humillada, y hay que trabajar también en esos episodios, por así decirlo, que esta persona acepte que en un momento de su vida sí, fue, fue lastimado, fue abandonado, fue humillado, pero hoy en día es una persona adulta que tiene la capacidad y tiene la elección de decidir qué quiere hacer a partir de ahora, quiere seguir lastimando, quiere seguir viviendo en ese círculo o quiere cambiar. Sí, yo quería compartir por ejemplo, ahora que está de moda las redes sociales, el hecho de poder haber visto uno de estos influencers bolivianos, que él decía, yo le escuchaba en su momento decir, yo no quiero tener pareja, no quiero tener novia, me están preguntando por qué, que si soy gay, no soy gay, que si me gustan las mujeres, entonces él decía, yo no quiero tener pareja por el daño que a mí me han hecho, por lo que yo he visto anteriormente, él contaba que había visto la violencia de cerca, que su papá le lastimaba a su mamá, que le pegaba, que claro que eso a la edad que ya él tiene, siendo mayor de edad, no pasa, pero sí le ha dejado marcado, entonces a la hora de yo tener una pareja siento que voy a cometer ese error, decía él, y por eso prefiero evitarlo, prefiero no tenerlo, yo tengo mucho miedo para yo lastimar a una persona, no está bien, decía él, tanto habrá sido el dolor que él ha sufrido que ahora no quiere hacerlo, entonces parte mucho desde lo que hayamos vivido, pero desde lo que nosotros queremos, queremos cambiar, entonces hagámoslo, empecemos desde ese momento en que dijimos ya, yo quiero ser diferente, siempre, empecemos desde ese punto. Bien doctora, muy interesante todo lo que nos han compartido los doctores el día de hoy, también Albert, nos compartió el punto de vista de cómo es que nos sentimos muchas veces nosotros como estudiantes o como personas naturales al ver un caso de violencia en las calles, en casa o donde sea que se presente, porque si es la violencia, no te dice solo va a suceder en calle o solo va a suceder en casa, sucede en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Doctores, ¿qué les parece si ahora más bien hacemos una pequeña invitación a los estudiantes que tal vez han sido víctimas de violencia o están siendo víctimas de violencia, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes? ¿de qué manera también ustedes nos van a ayudar a nosotros como estudiantes a superar estos casos de violencia? En el servicio de psicopedagogía nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces pueden venir y apersonarse con nosotros, en ese momento los vamos a llegar a atender para poder conversar qué es lo que le está pasando y ver cuántas sesiones podemos realizar con esta persona o cómo vamos a trabajar con esta persona, ¿no? También el hecho de decir es normal venir al psicólogo, poder compartir, ya que mayormente los chicos aquí en la universidad dicen no tengo con quién compartir, no tengo con quién hablar, a quién le digo, o tenía una amiga y ahora me ha fallado, ¿no? Entonces, que tengan la confianza de poder venir a asistir aquí con nosotros, nosotros los vamos a apoyar, estamos aquí para escucharlos siempre. Sí, y recordarles también que ahora, desde el 2021, todo acto de violencia es un delito, nosotros vamos a estar aquí para escucharlos, como dijo Noris, y estamos aquí los profesionales para brindarles ese soporte, ya sea de cambio, de transformación y de pensar que un día vamos a alcanzar una cultura de paz. Gracias. Muchas gracias, doctora. También coméntenos en qué actividades van a participar hoy 25 de noviembre. Bueno, para el día de hoy está programado el lanzamiento de esta campaña desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana con todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano en la Zampoña y de ahí vamos a hacer el pasacalle rumbo a la Plaza de Armas. Y en la Plaza de Armas se tiene programado una feria aproximadamente desde las 9 de la mañana donde van a estar autoridades a nivel, ¿no? como la Ministra de la Mujer y también autoridades a nivel regional. Entonces, quedan invitados para participar de esta actividad el día de hoy 25 de noviembre. Y, de manera un poquito más interna, el 30 de noviembre vamos a tener un conversatorio con los especialistas tanto del Ministerio de la Mujer como del Colegio de Psicólogos de Perú para hablar sobre el tema de la violencia en el enamoramiento. Gracias. Ahora, Albert, nuestro gran invitado. Un mensaje también tú como estudiante tal vez a todos los estudiantes que están pasando tal vez por estas situaciones. Nada, simplemente que cada uno se conoce, ¿no? Y eso es lo principal, autoconocerse y entenderse cada uno y no necesariamente cambiar, porque una persona no puede cambiar de la noche a la mañana, sino reducir todo ese problema, los problemas que tengan emocionales, sean violencia o cualquier tipo de problema que tengan o hasta depresión, ¿no? Que actualmente tienen, reducir eso de la mejor manera. ¿Cómo? Autoconociéndose y sabiendo cómo eres por dentro. Nada más. Muchas gracias, Albert, doctora Noris, doctora Emanuel y doctora Cintia. Muy complacida, yo he quedado con todas las enseñanzas que nos han impartido el día de hoy y que también va a llegar para todos los estudiantes de la ciudad universitaria y también para el público, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, a todos los chicos que nos están escuchando también, muchas gracias por escucharnos hoy, esperamos haber dejado un gran mensaje para ustedes, para la comunidad en general. Hasta la próxima oportunidad. Esto es Entre Estudiantes Entrevistas Información Experiencias y mucho más.